¡Hola a todos! Soy de MMA y aquí os traigo Kronos Before the Ashes Lo primero de todo que tenéis que saber es que el juego sale mañana, justamente mañana y en Instagaming lo tenéis por 18,49, un 40% de descuento, está muy muy bien Abajo en la descripción os dejo un enlace, si lo compráis a través de ahí me apoyáis con un 3% que se agradece, es poco, pero si sois muchos, pues se agradece mucho más Bueno, dicho esto y habiendo hecho un poco el palurdo, os voy a enseñar el tráiler Ya sabéis que a mí siempre me va a enseñaros un poquito lo que es el tráiler, vale, del juego antes de nada Mira, vamos a dar caña y luego ya lo jugamos, ¿vale? Estoy un poco grande, lo sé que en esta cena estoy un poco grande ¿Esto es el juego? A ver si me he equivocado de tráiler ¿Qué es esta mierda? Vale, si está hecho por THK un Nordic Vale, 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 vale Pues no sé, no sé, no sé qué pintaba la pava Toma ya, o sea, que se me va a quemar la casa Tiene buenas pintas, ¿eh? Joder, quería ver más del juego, pero bueno, al final, mira Bueno Es que tenían otro tráiler, ¿vale? Que duraba tres minutos y pico Y nos quería poner en tráiler de tres minutos Pero bueno, aquí tampoco hemos visto mucho, ¿no? Hemos visto a la vicia Quejándose de su madre que la llamaba, no sé Bueno, curioso, ¿no? Curioso el tráiler A ver, vamos a darle la caña Lo voy a jugar con mando A ver un segundo que cojo el mando Venga, ya está Vale, juego nuevo Género masculino, femenino, masculino mismo Espada, hacha, espada Dificultad Venga, aventura mismo Que es como nos lo dan, así Por defecto Pulsa R cerca de no sé qué No me he enterado No me he enterado lo que no he mirado es los gráficos from inside one of the rusted places hunted us drove us into the cracks and crevices came the beasts on orders directed by the will of one the dragon was scoured our world scours it still where she hides you all are bravest young one smartest best once a year in the darkest of the rusted places the great stone wakes opens the way to the other world when it does you will go through you will find the dragon and you will kill it tenemos que matar al dragón turn back out for the deed is done you might but you will use that year grow stronger wiser till the stone wakes again and you keep going back to your last breath you keep going back till the dragon dies or you do yo creo que es mas facil que muramos nosotros eh vale hay resistencia por lo que nos ha dicho podemos bloquear este se ve guapo no? eh? se ve chulo tio a ver vale con este rodamos vale con el con el gatillo el osea el r1 sería la play ataque normal con el r2 ataque potenciado con este como que rompemos y con este bloqueamos presiona B para badir un ataque mantén presionado B para correr vale vale pero gasta resistencia eh y esta puerta? esto es un bunker loco bueno estoy tan acostumbrado al mando de la play que cuando cojo este con los botones representa de xbox me vuelvo loco vale ya nos ha guardado por primera vez es como un futuro no? la cámara como que te vuelve a ver un segundo ostias ostias todo lo que tenemos por aquí atributo que se desbloquea a los 20 años que vamos creciendo hasta los 80 años? opciones vamos a poner alto mismo oh idioma de voces español wow que gilipollas soy lo podríamos haber puesto en español bueno ahora lo tendremos en español vale se nos ha puesto? no no se nos ha puesto a ver me puedo espiar vale alto ahora si vale flipa tulipa no? nivel 1 da 18 experiencia salud puntos de atributo wow se me hace raro que corras con la B no corras con el con el típico L3 no? no se bueno el estudio creo que es chino de este juego así que tienen los botones un poco distintos a los nuestros pues vamos a por el dragón no? 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 vale vale toca cualquier tecla para continuar error en prueba de sistema código ta 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 vale acceso denegado cierre de emergencia en curso vale por aquí no hay nada aquí hay más cosas que poder apretar no se si podremos apretar algo vale no tiene pintas de momento un poco raro no? me lo esperaba de otra manera y verme aquí en un bunker pues se me ha hecho raro me ha que llegar con el suelo para coger una llave pequeña si podemos hacer algo con alguna cosa de aquí uy un cuerpo loco que te ha pasado colega? vale eso esta cerrado mientras revisas un objeto presiona tal para que aparezca el radial para usar objetos selecciona vale? el inventario claro yo como le doy aquí el inventario vale con el star ah que lo he liado me usamos la llave cargando menú de inicio acceso al ordenador central informes exposición al corte cerebral soñadores soñadores? soñadores? obviamente lo hemos llamado ATAT aparato de translocación de apertura dimensional formaremos nuestros hallazgos apenas regrese el equipo el 12 de junio que pasó? desde hoy la sala de 17 está funcionando activamente se seleccionó un nuevo candidato y se colocó en la silla Asgard ya se siente satisfecho con las lecturas dice que son las más fuertes que hemos visto hasta ahora el resto de los soñadores cumple turnos completos de 24 horas lo que significa que nunca dejan sus sillas fue la única manera de resolver algunos de los problemas de salud que estaban experimentando Asgard sigue monitoreándolos el capitán Ford y su equipo todavía no regresan de su viaje por el ATAT ordeno un alto a todas las expediciones hasta saber que salió mal control de la base vale, desactivar el cierre de emergencia cierre desactivado vale, hay una orden ahí que no podemos hacer ahora mismo vale entonces ahora podemos abrir esto de aquí entiendo que si no si ahora esto está desbloqueado osea hay unos tíos que les han dejado 24 horas sentados en una silla se llaman soñadores pues ya sabéis como se llaman los streamers que hacen 24 horas soñadores chicos aquí hay dos sitios por donde ir eh vale, ahí nos falta como una key hola 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 que es este bicho que es eso lleva dos hachas el cabrón wow bueno pues este va a ser el primero contra el que luchemos eh seguro pero antes tenemos que encontrar la llave diría vale, podemos tirar por aquí ah mira esta es la piedra que decían ¿no? debe ser eso la visión es un poco rara eh, os lo digo también eh vale, inventario no tenemos nada podemos tirar por aquí no claro, si no tenemos nada no me suena a haber me ha saltado nada pero bueno, lo miramos bien otra vez vale, osea esta se puede abrir ¿no? porque hay algo ah no, mira aquí keycard necesitamos una keycard una keycard debería estar aquí no me jodas es lo único que queda no está en la zona pero nada he visto tío si no entramos a la bestia eh me tengo que haber saltado una puta keycard en serio porque tío este no tiene nada ¿no? no que no sea al principio a ver un segundo el otro ordenador ahora que hemos podido acceder es que no se me ocurra otra cosa o si no estoy empanado y quizá no he visto la keycard que también podría ser eh vengo de trabajar chavales se ha mandado la clave y digo mira para que ya podáis disfrutar del juego y ver un poquito de que va lo voy a subir ya a ver este ordenador si podemos hacer algo vale vale tenemos una mierda estas esto que nos da ¿que no está? 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 o sea ahora que viajamos como al otro mundo ¿eh? debe ser donde iban los soñadores entiendo Mira, mira, mira ¿Y estos que son para luchar? Sí ¿Y cómo sé la vida que tienen? Vale Lo que no me mola es no saber la vida que tienen, ¿no? ¿Esto? ¿Escuchaste el lamento anoche? Creo que al cíclope le duele más la pérdida Que al propio rey, pobres de nosotros Cuando el dolor se vuelva rabia ¿El cíclope? Vale, ahí no tiene pinta de poderse coger nada ¿Qué es eso? Te ha brillado, ¿eh? En este corazón de cristal fluye la sangre viva de un dragón Pulse Y cuando te hayan herido para consumir el corazón Y restaurar salud Ok Vale, ¿la Y cuál es? Que no la líen Vale, lo que sería el triángulo Vale, vamos a intentar esto Vale, pues no lo he hecho bien ¿Se puede abrir esto? Quería como hacer el bloqueo ese Especial Pero me ha salido como el culo O sea, de especial no es nada A ver, que por aquí El rey prohibió el acceso al templo Detengan todos los trabajos de inmediato Sin excepción Vale Dios, ¿y este pavo que lleva? ¿Qué hace? ¿Que va a disparar? ¡Ulo! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, que la he liado! ¡Qué manco estoy, chavales! No me lo tengáis en cuenta, ¿eh? ¡Qué puto manco! Dios, me pica en la nariz ¡Ay! ¡Qué manco, tío! ¡Qué manco, tío! Estaba intentando bloquear Darle a la Y Atacar Ya no sé ni lo que estaba intentando Creo que he dado los tres botones a la vez casi ¡No me jodas! ¿En serio? Cada vez que tu personaje muere Envejece un año De joven prodemina la fuerza y la agilidad Pero a medida que tu personaje envejece El arcano gana importancia A una muy avanzada Ya no se puede seguir Adquiriendo fuerza ni agilidad Cuando tu personaje muere Se recargan todos los corazones de dragón Que tenías en tu inventario A ver, que soy un puto manco Y he muerto al principio Vale, lo sé Vale, este me ha visto, ¿eh? Madre mía, vaya manco estoy hecho, tío Bueno, pues seguimos La cámara sí que a veces Depende de cómo marea un poco, ¿no? O por lo menos a mí me da esa sensación Vale, está el cabrón este Vamos a bloquear ataques Es que es lo que te digo O sea, antes ha sido por manco, tío Por gilipollas Porque tampoco sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Bueno, ahora ya tenemos 19 años Ya somos mayores de edad Ya lo éramos antes Pero bueno, ahora un poquito más viejos Me parece bastante chulo eso De que vaya Cada vez que te matan Pues vayas perdido O sea, piando un año más Pulsa R Cerca de un enemigo Para fijarlo Vale, vale, vale Tu personaje consigue subir un nivel Cada vez que subes de nivel Obtienes más puntos de atributo Que puedes usar Para mejorar tu personaje Vale Por ejemplo, en este caso Dos puntos de atributo Ni la velocidad ni la destreza Te deberán Si no puedes Alzar ni blandir tu alma A medida que aumentes tu fuerza El daño que infliges tu alma Vale Vale, arcano Y vitalidad Vamos a poner fuerza y agilidad Ya que dice que hay un momento Que no podemos hacerlo Luego más para adelante Ya subiríamos la vida Mira, que hay una ¡Eh! No me lo esperaba, eh Me ha pegado un susto, tío Mira, aquí no hay nada Cabrón Afechando en las sombras, eh Te lo juro Me ha pegado el susto Porque no me lo esperaba Vale, aquí hay algo No se ve nada ¿No? Vale Ahora no nos los cargamos De tres toques Antes era de cuatro Vale, aquí tendremos que hacer algo Para parar eso, seguro Vale, aquí hay una puerta ¿Se puede abrir? Vale, sí Se podría abrir Espérate, antes de nada Déjame ver qué hay aquí Sí, un curioso Vale, un tío Y unas escaleras para arriba ¿A dónde me llevan estas escaleras? Al final creo que realmente Es por el otro camino Pero bueno Como os digo Tengo curiosidad Eh, hijo de puta Ahí escondido Ahora sí que te he visto, eh, cabrón Te he visto por los ojos, eh Vale, aquí realmente no podemos pasar Oye, está bastante chulo ¿Me falla? Lo único que sí que diría Que me falla un poquito Es la cámara No sé si jugando lo que hice Con teclado Es más como más sencillote La cámara en algún punto Puede llegar a marear, ¿sabes? También os digo Que tengo un mando Logitech Baratillo, eh Que quizá con un buen mando Se nota hasta menos Tengo algo para salir del paso Vamos a decir Vale, hemos vuelto al principio What the fuck Ay, hostia, qué gilipollas soy No me jodas No me jodas que ahora me tengo que pegar Toda la pateada Bueno, no, no Está aquí la escalera ¿Y antes estaba la escalera? Sí, sí, sí No, es al principio ¿Y que había al principio Que no de esto? En la gola estoy cagando ¿Ya tengo que subir arriba? ¿Y hacer algo ahí? Bah, chavales Que estoy espeso, eh Vengo, como os digo, de trabajar Estoy como para echarme un rato Casi, casi Uy Han dejado algo Parece que este fragmento Esplandeciente de piedras Se siente atraído por tus armas Selecciona un arma de tu inventario Y pulsa X Para mejorar el arma Vale, la espada de hierro Por ejemplo X, ¿cuál es? Vale, esta Ah, vale Necesitamos tres fragmentos de estos Vale, el tema está aquí A ver Vale, le puedo dar, ¿no? Sin quemarme Vale, sí Estaba acojonado, ¿eh? Vale, ahora en un principio Se apaga el fuego Ahora, aquí el jefe Será como el ciclo Me entiendo, ¿eh? Esa estatua a la cabeza, tío Oh, la he liado Oh, que no me lo esperaba Vale, hemos subido otro nivel Al subir de nivel Mejoramos, por suerte Nos dan Nos dan Tregua en ese aspecto Vamos a pillar un poquito más de salud Y nos recuperan toda la salud ¿Vale? No me lo esperaba este, tío Estos son unos hijos de puta Entre que te atacan de lejos y todo Ok, hay unos cuantos, ¿eh? No A ver No, hijo de puta No Buah, 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 buah Que me pegan a dos pandas, ¿eh? Vale, este debería haber muerto Vamos a comernos la mierda esta, ¿eh? Buah, y hay uno pepino, ¿eh? También Guardando Uy, una cajita ¿Qué tienes para mí? Esta caja está decorada con intrincadas imágenes de dragones Un recipiente con semejante artesanía Debe contener algo de valor o poder Vale, ¿y qué? ¿No la puedes abrir, cabrón? Vale, aquí hay una lectura Toma esto como pago por mis deudas Ya casi no lo uso Y con el último arranque de locura del rey Por el que hay que ceder todos los fragmentos a la corona Pasó a ser más una carga que una ayuda Vale, este, este Buah, este también lleva escudo, ¿eh? Es más lento, pero bueno Uf Dios Esto lo suyo sería que me viese el flojo ¿Qué se escucha, tío? Se escucha algo, ¿sabes? Por aquí No sé qué es lo que se escucha Pero hay algo que se escucha aquí Como un ciclope o algo, ¿no? Algo grande, tío No dispares, anda, majo Muere Cabrón Vale Necesitaría otra mierda de esas, ¿eh? Por si acaso ¿De ojo? ¡Oh! ¿Será bueno o será malo? Ah, mira, este podemos comprarle cosas O hacer algo A ver, ¿tú quién eres? No conozco a nadie de tu tipo Está encasteado, qué bueno Son épocas oscuras No es el mejor momento Para andar vagando Lejos de su tierra ¿Qué trae a un forastero A estos lugares? Está latino, ¿no? Vine a matar al dragón Destruye al dragón Es el mandato de un tonto Sobre todo Tras el lamentable encuentro Entre el rey y el ciclope También puedes lanzarte Sobre tu propia espada ¿Quién es el ciclope? ¿Quién es el ciclope? El nuestro guardián O el que solía serlo Hasta que el rey lo traicionó Ahora el ciclope No hace más que sentarse Y rumiar Y tramar su venganza Ya no le importan los Krell ¿Qué pasó? Es una historia demasiado larga Para contar Basta con decir Que el ciclope Quería casarse Con la hija más bella Del rey Pero por culpa del rey Su hija murió Y el rey enloqueció Ahora Le oculta su rostro Al mundo Escucha, paliducho Estos blasfemos Sacerdotes Se llevaron Mi pieza más preciada Y la usaron Para construir Un ciclope falso Pura y tolantría Pero el vil Y maldito golem Que crearon Es demasiado poderoso Para que pueda desafiarlo Aunque Si pudieras Traerme El ojo del golem Lo usaría Para forjar Un arma Un arma Que luego Te regalaría Vale O sea Que tenemos que traer El ojo del golem Casi nada Que feo era el bicho ¿No? Vale Que picaba Era él Vale Que hay que bajar Por aquí Tiene pintas Esto no se puede abrir ¿No? Oh Oh ¿Qué es esto? Que bichos más raros Tío Bueno No tenemos más ojos Vale Guardando por aquí Oye Espero que en algún momento Me den algo ¿No? O sea Si me matan Que ya no tengo que volver Al principio No me jodas Si no Me voy a caer En la puta Vale Acabamos de subir De nivel Por suerte Vale Le quería haber dado El golpe de pepino Hostia Algo en puntillo Que es complicado Me quería ver Como Bloqueado Y haber hecho El ¿Sabes? El golpe Para contraatacar Pero no me ha salido ¿No? Tiene pintas Que debe ser Por aquí Ella Vale Eso se le puede dar ¿Y esto qué es? Bueno Vamos a darle aquí Vamos a correr un poco Venga Vamos a darle La manivela Si nos abre La puerta esta ¿Qué tenemos que hacer? Vale Darle a nosotros Vale Vale Le ha bloqueado Lo suficiente Para poder pasar Perfecto Vale Que hay un par De puertas Esto no era Al principio Me suena que por aquí Ya hemos estado ¿No? Si, 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 si Por aquí hemos pasado O sea que tiene que ser Para otra banda Claro Quizá lo que nos hace esto Realmente es que nos abre Como nuevos puntos ¿No? Para no tener que dar Todo el voltón Porque ya cuenta Que nos van a matar Más de una vez Venga Vamos a morir Contra golem Vale Vale ¿Y esto por qué? ¿Y eso por qué? ¿Porque tenemos que pillarlo? ¿O por qué? ¡Oh! ¿Qué dices? Humano Escúchame Hace tiempo que me rodeo por aquí Pequeño guerrero Oculto de la mirada del dragón Sin embargo Conozco tu pasado Tu presente Estoy flipando Tu futuro De la misma manera Que conozco La fuerza de la piedra Del mundo Que parece rodearte Viniste a derrotar Al dragón Una ambiciosa misión Considerando el arrollador Poder que posee Una misión imposible Si no se tiene Ayuda Vale ¿Ayuda de qué? ¿De quién? ¿Qué no se ha hecho? ¿Un brazo de fuego? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Un brazo de fuego? La piedra de fuego Un fragmento del alma del dragón Que robamos Y pusimos en su contra Toma el poder de la piedra Absorbe su fuerza Y úsala En tu lucha Porque será una lucha Tres guardianes Protegen al dragón Tres temibles guerreros Capaces De arrancarte en tu piel Y triturar Tus huesos O sea, ya tenemos que luchar Contra el dragón Más de estos tres guerreros Tendrás que pasar sobre ellos Para llegar al dragón No hay otra manera Una vez que rotados Una vez sus cuerpos Y sus almas vencidos Solo así Podrás enfrentarte a él Solo así Podrás mirar al dragón a los ojos Y estremecerte Ante su enorme Impresionante poder Ahora ve Ve ante mi mirada Atenta Y con mi bendición ¿Qué ha pasado con nuestro brazo? Pensaba que era de fuego ¿Y ahora qué? No entiendo nada ¿Puedo pasar por aquí? Piedras de dragón Las piedras de dragón Aumentan su poder Cada vez que golpeas A un enemigo Cuando estén cargadas Por completo Pulsa X Para liberar esa energía El efecto varía En función de la piedra de dragón Equipada Para ejecutar ataques pesados Mantén pulsado ¿Vale? Vale Vale Aquí no tenemos la llave O sea que todo nos ayuda Un poquito A que la piedra de dragón Sea más fuertesita ¡No! ¿Pero por qué me marcas Al de atrás Y luego no me marcas Al otro Atrás Vale La barra La tenemos justo debajo ¿Eh? Hostia Nos lo hemos cargado Un toque Ah vale Iba a decir que vuelve ¿Y por qué me había salido La otra piedra ahí? Como si pudiese volver O ir a otro sitio ¿No? Eso me ha dejado Un poco loco ¿Eh? La piedra esa Que me había hecho Venir aquí ¿Qué es esto? Vale ¿Y por qué van saliendo Estas piedras? Esa es mi pregunta Vale Porque podemos ir A varias piedras Que no se ve un carajo La verdad O sea No os voy a engañar Y vamos a dejar Este primer capítulo Por aquí ¿Vale? Chicos Yo creo que Ya llevamos bastante ratito Y creo que es un buen momento Para poder dejarlo Voy a intentar hacer Que esta sea la miniatura A ver Así toda épica Vale Esta va a ser la miniatura Chicos Pues nada Espero que os haya gustado Si queréis ir ya sabéis Que se note Darme like Suscribiros si no lo estáis Y vamos a disfrutar De este juegazo Hasta luego Chao